Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean los pitufos, cumpleaños feliz. Qué divertido, venimos con los amigos, traemos muchos regalos, nos pasamos genial. Hoy es tu fiesta, y vamos a divertirnos, bailando con los pitufos, será fenomenal. La la la, me ríes un mobollón, la la la, bailando con los pitufos, la la la, me encanta esta canción. Voy a grabar tu cara, Cristina, que no voy a grabar tu cara. Hola mi amor, ay que guapo. Hola, aquí viene. No le gusta. Ya no le gusta. Vale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enharajdeed wasfazida, ma'brahima, urisildah. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos van a ver. Como digo siempre. Ahora voy a montar una nata para decorar la tarta de mi hijo. Que es hoy su cumpleaños, el pequeño Ismael. El día voy a montar nata, voy a decorar la nata. El día es el milagro de Ismael ibn Israel. El día a second, ya no dormen vamos a la limpieza. La váyan del Gracias. 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 Bueno, soy vida. La gente en Excuse me está viendoонísimos a visitar a Unicaragüe de la Unicaragüe en Paraguay y Altr CAMP, La primera nota que monta, que se me hace raro. Nunca hiciste una repostería. Nunca, pues ahora vamos a seguir montando nuestra taza. Ahora ya tengo el pistacho o el fuzduk, o el pistacho o el fuzduk, lo que se llama en la harabia. En la harabia, en la harabia, en la harabia, en la harabia. He cogido un poco de pistacho para machacar y delcorar un poco la taza con él a ver cómo nos sale. No sé si lo hacen o no lo hacen. Yo no tengo ni remota idea en la pastelería. Por eso me la voy a enseñar y a ver cómo me sale el experimento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Inshallah. Vamos a hacer el piso. Queremos arreglar el piso y hacer el piso. El piso. Ahora vamos a hacer el piso. Ahora vamos a hacer el piso. Ahora vamos a hacer el piso de la taza y la piso de máscarpone. Pero vamos a hacer el piso de máscarpone. Vamos a hacer el piso de máscarpone. Ahora vamos a montar otra nata mezclándola con mascarpone para el relleno del medio. Yo creo que con tres colchadas vale. Ahora vamos a montar una nata mezclándola con mascarpone. Este va a ser el relleno y va a ser mucho mejor. Creo, no sé. No me voy a escasear hasta el último. Porque es la primera vez que lo hago. No voy a estar mintiendo. Nunca lo he hecho. Claro. Cómo le dije a los miembros, yo le dije a mí que es muy bueno. No puedo decir que es muy bueno. Porque la primera nata mezclándola en mi vida. Y ya está. La primera nata mezclándola con las que yo le dije a los miembros. Y ya está. Y ya está. Y luego vamos a probar cómo se ven. Ahora vamos a probar cómo se ven. Ayer te voy a buscar una nata mezclándola. Yo le dije a fructosa fructosa. Fructosa. Y ya está. Para los miembros, ¿Vale? 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 y es muy bueno. Es decir, que es un buen grupo de los esquadros. Es un grupo de los esquadros que hacen los esquadros. Si quieren que los esquadros de los esquadros, y no pueden comer nada. Y esto es lo que nos vamos a comer. Ahora vamos a hacer el tamir. Vamos a hacer el tamir. El tamir. El tamir. ahora creo que va a valer le voy a echar un poco de pistacho y lo voy a hacer allá del fuzdok ahora me voy a hacer que tengo aquí como vean, así un poquito y seguir con otra capa pero para eso compré otra capa de este estilo mi color va a ser color chocolate y color normal aplastamos un poquito ya está, ¿no? si un poquito aquí creo tenemos que traer el nivelador y atrasarla como ahí hay un nivelador para que venga parejo la primera vez ya está otro chiquitito de pistachos en el fondo con eso le basta y ahora toca la capa de chocolate de chocolate capa de chocolate capa de chocolate y mal pronuncia también chocolate si a ver le falta el plomero para la capa y y la última y la última usamos el nivel que el tabaco yo creo con esto ya va bien ahora ahora falta decorar decorar ya ya más más para la primera vez yo que muchas veces he intentado no me ha salido así yo las cosas las hago con amor y yo también si no si no no lo haría cuesta eh vaya de verdad cuantas veces yo he intentado y no me salas una vez que me salió un mojo húmedo pues esto cuesta hay que hay que estar arreglando es que el problema arreglo por una parte y se me estropea por la otra pero bien tampoco es la primera vez es mucho pero bien poco a poco y vamos arreglando los desperfectos ah una cosa la crema para decorar la que había hecho anteriormente se caía era crema normal montada y y y si caía y la crema de relleno que había hecho para rellenar entre las rodajas se quedó muy tiesa porque la había echado el queso como se llama mascarpone mascarpone entonces la nata que había hecho para decorar la dejé y vuelto a montar otra con el queso este que no se como se llama el queso mascarpone para que quede más durita la nata porque si no se deshace claro yo tampoco sé mucho y el menos entonces claro experimentando hemos encontrado el punto bueno vamos a seguir bueno 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 mis queridos espectadores como dije anteriormente que vamos a mostrar al final de la carta pero bueno ya sabes son novato son novato y se estropeó todo y olviden olviden del todo mascarpone no sé no sé cómo está la verdad es mi primera tarta no sé cómo está si está bien está mal está bien decorada está no tampoco le he exagero mucho lo único que encontré por ahí this hack estas galletitas y se me ocurrió ponerlas como las galletitas también por no decir nombre y darle propaganda a nadie bien y no personales y los no la me el 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 Y si ustedes saben cómo se puede hacer y cómo se puede ver. El mazac es muy raro. Como se llama el mazac? ¿Cómo se llama? El mazac? No. El mazac? Ah, el mazac. El mazac. No sé qué es el mazac. No sé si es el mazac. No sé si es el mazac. El mazac. El mazac. Bueno, tiene que ser un gran problema. Esa es la buena manera, es el trabajo de los espacios, se los respetan. no, 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 no. Pero no, ahora te voy a decirles. ¿Vas a decirles que te hables de los espacios? ¿Vas a decirles que te hables de las cosas? No, no, no. Gracias por los espacios. Como siempre se dice la fotografía que te gustan las cosas que te gustan las cosas en la sociedad los comentarios y el que está suscrito que siga suscribiendo el que no, que vuelva a suscribirse y nada, hasta la próxima y esta tarta es para mi hijo que cumplió hoy dos años muchas gracias y hasta la próxima hasta la madre un saludo